Y María llora también por la pérdida de millones de hijos e hijas que no creen en Jesús, que se han entregado a la nueva era, que han hecho una revoltura entre la fe católica y todo lo que ofrece la nueva era. Voy a misa, pero también creo en los cuarzos, voy a misa, tomo flores de Bach, voy a misa, hago yoga, voy a misa, estudio Reiki, voy a misa, me meto a cursos de cienciología, voy a misa, me gustan también las cartas, angelogías, últimamente se le ha dado una importancia excesiva a los ángeles y en alguna ocasión un sacerdote me dijo, yo creo que hasta a los ángeles les debe de dar pena, que se les dé tanta importancia cuando el único que debe de ser importante en la vida de todo buen católico es Dios y María Santísima. Entonces, ¿somos o no somos?